Venga, don David. Mire, luego de la presentación del pabellón que México estará planteando en la Expo de Dubái, le preguntaron durante el chacaleo, este chacaleo de reporteros, si usted no lo sabe, así le llamamos los periodistas a las entrevistas banqueteras, si lo quiere decir usted así, las entrevistas que se hacen luego de algún evento, de alguna conferencia, y cuando todos los periodistas llegan o los reporteros llegan a hacerle preguntas a algún personaje, a eso se le llama chacaleo. Bueno, durante el chacaleo, después de la presentación de este pabellón de México en la Expo de Dubái, le preguntan a Marcelo Ebrard, al canciller Marcelo Ebrard, si cree que afectan estas investigaciones de la línea 12 del metro después de la tragedia a sus aspiraciones hacia 2024. Y el secretario de Relaciones Exteriores asegura que para él la carrera presidencial está muy lejos, que siempre le dicen que tiene esa aspiración y que eso explica sus acciones, pero que no, que lo que trata de ser es más bien un servidor público eficaz y eficiente. Solamente vamos a poner el audio de esto que dijo Marcelo Ebrard por cuestiones de copyright, pero esto fue lo que dijo en el chacaleo después de la presentación de ese pabellón de México en la Expo de Dubái. Secretario, ¿cree que afecte este tema de la línea 12 sus aspiraciones para el 2024? Mire, yo me estoy concentrando en mi trabajo. Para mí ese tema es un tema que está muy lejos todavía y habrá que ver cómo sucede. No me anima o no es lo que guía mis tareas. Siempre me dicen que tengo esa aspiración y que eso es lo que explica mis acciones, pero como usted lee y lo acabamos de ver ahorita, pues lo que yo trato de hacer y he sido es un servidor público eficaz, eficiente, y eso es mi tarea. Ya en 24 estamos lejos, no es lo de hoy. Hoy hay que cumplir lo que tenemos como comienzo. Bueno, entonces. Bueno, tiene usted, es muy interesante lo que comenta Marcelo Ebrard, y creo que así deberían moverse todos los funcionarios. La verdad es que, ¿qué va a decir? Ni modo que diga, sí, no, pues la verdad ya se vieron muy afectadas mis aspiraciones hacia 2024. No, mire, así como actuó en su momento Ana Guevara, que fue entrevistada aquí en Sin Censura varias veces y que una y otra vez negó algún tipo de aspiración hacia la candidatura o precandidatura para la gubernatura de Sonora que no obtuvo, por ejemplo, pues es bueno que los funcionarios públicos, los servidores públicos, actúen de esta forma, ¿no? Y digan, oigan, ¿saben qué? Por el momento me tengo que dedicar al servicio público y ya después veremos. Pero bueno, esa es la situación. Yo, si les soy perfectamente honesto, considero que hay muchísimos otros personajes que podrían ser presentados como la sucesión del presidente López Obrador, la continuación de la Cuarta Transformación en México, pero esa es mi opinión. Muchos hablan de Marcelo Ebrard, se hablan de estas encuestas, también de Claudia Sheinbaum, pero hay tantos y tantos desde la izquierda y la derecha también, que, pues bueno, la verdad es que no nos podemos quedar solamente en este tipo de situaciones. Así de sencillo. Y vámonos, señores.